Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para presentarles lo último de la Vuelta a España, el resumen hoy de la etapa número 18, la decimoctava jornada que se va a cumplir en territorio ibérico y que hoy tendrá llegada en alto, otra de las llegadas en alto de la ronda ibérica. Esta es la penúltima, señoras y señores, se nos está acabando la hermosa montaña en la Vuelta a España. Solamente nos queda la etapa de hoy y la jornada del día sábado que tendrá muchísima montaña, aunque no llegue en alto. Es decir, que hoy será, en términos generales, la última llegada que pica hacia arriba en la ronda ibérica. Así que tendremos, por supuesto, el liderato de Renko y Benepolco, en segundo lugar de RIMAS, Juan Ayuso, Carlos Rodríguez, Miguel Ángel López, Joao Almeida, Tai Aresman allí, luchando por una posición en el podio entre Juan Ayuso Rodríguez, que está más cerca del español RIMAS, en una etapa que puede traer muchas posibilidades para el ciclismo latinoamericano. ¿Por qué no pensar en repetir otra victoria en este hermoso recorrido que nos lleva desde Trujillo, en España, hasta el alto del Pjornal? O del Pjornal, como le quieran decir, en esta etapa muy bonita, con un bello marco, la temperatura agradable, la gente que apoya, por supuesto, al ciclismo latinoamericano y el ciclismo mundial en las calles de España. Aquí tenemos el paso del pelotón multicolor, que hoy, pues, tuvo algunos inconvenientes con caídas importantes de gente que está metida en la clasificación general y que, además, se ha formado también una fuga inmensa, grande. Aquí está el perfil de la etapa con tres puertos de montaña, uno de segunda, dos de primera categoría. Es el mismo, el alto del Pjornal, pero se asciende por diferentes vertientes. El sprint allí en la garganta de la olla y esta caída que estamos hablando donde se vio embilucado Carlitos Rodríguez. Y lo vemos, no es que se esté quitando el mayor, no, es la caída que prácticamente le desarmó todo el hombro. Y aquí tenemos a Jack Bain, el campeón o el líder de la montaña en astrolero del Alpec, Inducone, que tuvo que retirarse y le dejó libre el campo al ecuatoriano Richard Carapaz, que a partir de este momento es el líder transitorio de la montaña, aunque tendrá que refrendarlo durante el recorrido del día de hoy. Bueno, Carapaz se metió en la fuga inmensa que vimos anteriormente. Ya pasamos la fuga, 41 ciclistas. Mis amigos de Costa Ciclismo, ahí vemos a Richard Carapaz, también al colombiano Sergio Andrés Higuita. Hay cuatro representantes del Team Arkea Sanzic, hay cinco del Education Ferry Cipos. Y aquí entra de meta, mire usted quién atacó, Joao Almeida, el portugués del UAE Team Emirates, en el alto de la desesperada, logró cruzar este puerto con una diferencia de más de un minuto sobre el principal pelotón. Un puerto que ganó Richard Carapaz, sumando puntos para su liderato de la montaña. Mientras tanto, adelante, la fuga intentó irse en solitario el francés Clement Rousseau, pero fue capturado. Almeida poco a poco fue rescatando hombres de la fuga, entre ellos su compañero Ivo Oliveira, que lo ayudó en las primeras de cambio y, por supuesto, trató de llegar al grupo de punta. Atrás, el grupo líder con Renko Vendepul, con Henry Mas, con Superman López, con el colombiano Rigoberto Urán, que hoy, pues, también tuvo una gran actuación, pese al esfuerzo el desgaste que, bueno, significó ganar la etapa 17, la disputada en el día de ayer en la ronda ibérica. Bueno, la fuga tuvo nueve minutos de diferencia, pero a medida que se acercaba en los dos puertos de montaña, ya solamente tenían tres minutos y fracción, 3.16 sobre Joao Almeida y más de cuatro sobre el grupo principal. En la fuga, Sergio Higuita, Tibó Pinó y Hugh Carty de la Education Fair salieron adelante en el alto del Pionol. El primer puerto, Richard Carapaz, que se fue con Yelis Gisbert, que se había asaltado antes, pero fue capturado en búsqueda de los tres de puntas. Ahí vemos el ecuatoriano junto con el ganso Robert Jessing llegando al grupo de Sergio Higuita y de Hugh Carty para conformarse ahí corredores. Ojo con Tibó Pinó. Atrás, Mar Soler se quedaba para ayudar a Joao Almeida en estas rampas del puerto del Alto del Pionol, que es un puerto de montaña tendido del 5%. Aquí pasa Richard Carapaz ganando el puerto y sumando 10 puntos más para consolidar su liderato en los puertos de montaña. Nuevo líder ecuatoriano, Richard Carapaz para la montaña. Ese es un dato interesante. Ya estamos en el descenso del puerto del Alto del Pionol, en ese trayecto llano que nos llevará hacia el segundo puerto, el mismo, pero por una vertiente completamente diferente y que por supuesto pues empezará el descuento del grupo principal. Situación de carrera. Seis hombres en puntas, entre ellos dos latinoamericanos, Richard Carapaz y Sergio Higuita. El grupo de más de 20 corredores que está flotando allí entre el grupo de Almeida y el de Richard Carapaz y después viene el pelotón principal. Fíjese usted la maraña, la cantidad de gente que se ha quedado en esta etapa de montaña realmente intensa. Últimos 25 kilómetros, dos minutos, tres segundos. La diferencia del grupo de Carapaz y Higuita sobre Joao Almeida que tiene apenas segunditos sobre el grupo donde viene el líder Renko Ebenepul y además donde viene trabajando con todo el Astana, Cuasa Astana, ya que Almeida está amenazando el puesto de Superman López. El quinto lugar lo tiene a un poquito más de minuto y medio y no quiere correr riesgo Superman López. Aquí nos metemos ya en el puerto definitivo, minuto 24. La diferencia de Joao Almeida con el grupo de Carapaz, 1'57 sobre el grupo principal cuando ataca a Ligi Ber en la fuga. Se viene el ataque del ciclista francés de la Arkea que viene por el equipo de la Arkea hoy también siendo protagonista. Atrás, el pelotón donde viene trabajando el Astana con Villenso Nivel empieza a rescatar hombres de la fuga. Joao Almeida que se coloca al frente de su grupo buscando ampliar la diferencia también ayudado por el equipo del Valen con Gino Meider. Situación de carrera prosigue Eligi Ber al frente persigue Richard Carapaz Sergio Higuita cinco corredores con Tibo Pinot también. Atrás viene Joao Almeida y más atrás el pelotón principal donde ha saltado Henry Mas. Atención ataque de Henry Mas a nueve kilómetros de línea de meta pero responde inmediatamente Renko Benepul. Aquí contraataca Ben O'Connor se prendieron los fuegos artificiales en el grupo principal señoras y señores adelante Robert El Ganso Jessy le llega Eligi Ber y forman una dupla de punta mientras tanto atrás Ben O'Connor Superman López que se recupera se había quedado un poquito Superman contraataca pero inmediatamente lo toman de la rueda igualmente está Rigoberto Urán todo esto ocho kilómetros de meta en ese grupo de líder solamente dos colombianos Rigoberto Urán y Miguel Ángel López y se mantiene Carlito Rodríguez que bien por Carlito Rodríguez mire a Rigo que intentó salir que bien por el toro de Urrao últimos siete kilómetros adelante sigue en punta Eligi Ber con Robert El Ganso y en sí atrás viene Richard Carapaz con Sergio Guita aunque ya se descolcó el colombiano se va Jessen y se va Eligi Ber atrás viene el grupo principal con el líder Renko Ebenepul que se pega la rueda de Henry Mas que se ha mostrado ofensivo hoy Henry Mas se nos quedó Carlito Rodríguez con Juan Ayuso y Superman López pero van a llegar muy pronto aquí está Robert Jessen que suelta Eligi Ber en pleno ascenso del alto del pional se va se va el ganso y el grupo captura a Sergio Guita que se había quedado últimos seis kilómetros para línea de meta situación de carrera Robert Jessen en punta flota Richard Carapaz contigo Pino Eligi Ber atrás el grupo de Joe Almeida que ya ha sido ya ha sido capturado por el grupo de Renko Ebenepul y viene Superman López que ha llegado también al grupo del líder se viene Superman López pero nuevamente ataca Henry Mas el segundo ataque del español se le pega la rueda de Renko Ebenepul en los últimos cuatro kilómetros sufre un poquito Superman López que no llega a ese grupo vamos a ver si llega Rigoberto Urán ahí muestran a Richard Carapaz y activó Pinó Carapaz que ha bajado un poco un poco el ritmo teniendo en cuenta que su compañero y líder Carlos Rodríguez está sufriendo en la parte trasera último tres kilómetros Robert Jessin solamente 33 segundos la diferencia del ganso sobre el grupo principal donde viene Renko apretando ataca Renko Ebenepul se lleva la rueda Henry Mas y vemos a Rigoberto que intenta llegar que bien por el toro de Urrao Renko se abre hacia la izquierda Rigoberto que pone paso intenta salir también a ver si dejan a Rigoberto hombre que se gane la segunda que se gane la segunda etapita pero no reacciona Ben Oconor porque está luchando por esa posición en la general Richard Carapaz que ya se quedó a ayudar a Carlito Rodríguez que está perdiendo más de casi o casi un minuto con el líder Renko Ebenepul últimos 1200 metros señoras y señores 21 segundos le alcanza no le alcanza al ganso Robert Jessin que se mete en el último kilómetro aprieta el paso Henry Mas y empieza a atacar el español otro ataque intenta seguirlo Superman López Renko Ebenepul que se pega la rueda del español oiga que bien Henry Mas hoy ha estado ofensivo tienen en la mira al ganso Robert Jessin en los últimos 400 metros le llegaron y lo van a pasarse bien el español se abre a la derecha Renko se fue Renko por la etapa se fue Renko el líder gana la etapa gana la etapa Renko llega el grupo de Superman López perdiendo un poco de tiempo y viene también Richard Carapaz a más de minuto 20 que gran victoria de Renko Ebenepul buena victoria del belga que se lleva la etapa con 4.45 17 segundos Henry Mas a 2 segundos Robert Jessin a 2 Jack Hindley Arendman Pino O'Connor Ayuso López Almeida y Rigoberto Urán en el puesto 11 a 13 segundos ese grupo solamente tenía que le digo 7 corredores porque también en ese grupo llegó Gino Meider y a 26 segundos llegó Sandro Mauriz a 45 Luis Menya a 1.13 Richard Carapaz llegó a 1.19 que ya reseñamos con Carlos Rodríguez que bueno terminó bastante magullado y hay que esperar a ver si termina o si arranca la etapa 19 de la vuelta a España porque terminó bien enredado bien magullado lamentable Renko Ebenepul lo sólido más líder que nunca 2.07 sobre Jerry Mas Juan Ayuso Miguel Ángel López que es cuarto sube una casilla Carlos Rodríguez que pierde una casilla con Miguel Ángel López Rigoberto Urán que se mantiene en noveno y Jack Hindley que cierra los 10 primeros a 12 minutos 3 segundos señoras y señores la etapa de este día de este día viernes tiene montaña pero termina en terreno lleno dale like al vídeo recuerda que aquí puedes hacer tu pronóstico para la etapa de este día viernes chao nos vemos chau 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 Gracias.